¡Qué rollo, compadres! ¡Hola, compadres! Todavía estoy embarazada. Sí. Vamos a listar las últimas cosas para el bebé. En Baby Shower nos dieron pañales, pero son de muchas diferentes tallas, de marcas. Entonces, vamos a regresarlos y tratar de agarrar como la misma talla, como newborn, en size one, y también vamos a agarrar como últimas cosas para el cuarto de los niños y cositas que necesitamos antes que yo de luz en unos días. So, ¿listos? Yes, services. Rojal se paró para un elote, si le antojó. Está muy antojado. Vinimos a Target porque quería hacer unas cositas. I wanted to get cosas como pijamas para el posparto porque me acuerdo con Catalina todos los días me ponía pijamas y sí tengo unos ahí, pero I wanted more, just in case, to feel comfy and cute, like pijama sets. So, I wanted to do me lo mejor que pueda en el posparto. Él sí es lo que me puede hacer sentir mejor en el posparto, lo voy a hacer. So, me agarré unas pijamas también para como emocionarme más. Agarrar matching outfits para Catalina y para el bebé. And I'm going to show you this is our first matching outfit. Es cosa que no necesitamos, pero es cosas que a mí me hacen feliz y lo voy a hacer, ¿verdad? Me encanta hacer matching. That's our coming home outfit. También ya tengo el del bebé. Let me show you. Y también le agarré unos outfits a Catalina porque saqué mucha de su ropa de invierno y ahora pues ya no tiene nada de ropa y tengo que agarrarle ropita del verano. Le compré these biker shorts y esta blusita tan hermosa. Está blanca, se me hace bien bonita. Para mi bebé, newborn outfit. Look how tiny. This is newborn. Can you believe? Look, newborn and then 18 months. Oh my God, it's so big. 18 months. I think this will probably be big for Catalina. But these are matching. They're like tie-dying. Thank you very much. Look at my mom's toilet. Look at my mom's toilet. Look at my mom's toilet. Wow. Le encanta el hotel. Nunca le sabemos. Rogelio le agarró este juguetito al niño. It's so cute. Compadres, ahorita acabamos de salir de natación de la Catalina y lo que prosigue, lavar el carro porque necesitamos alistar todo para que ya esté listo cuando vaya a venir el Junior. La primera lavada del carro y nosotros vamos a tener este carro bien limpio. Está bien sucio afuera de adentro pero queremos hacer eso antes que pongamos el asiento del niño. Queremos ya listo el carro y también les compré unas cosas en Amazon al carro para que se vea bonito. Compadres, ahorita llegamos aquí a la gasolinera y se fueron 102 dólares de gasolina y eso que ya tenía como medio cuarto. ¿Medio? Medio cuarto. ¿Ciéndoos? Aquí así tenía. Se fueron 102 pero yo creo que anda agarrando como unos 120 sin nada. No. Sí, 115. 105. Compadres, ahorita vine aquí a un lugar donde polarizan los carros aquí en el valle y la neta que estamos muy lejos de allá de donde vivimos nosotros pero este me lo recomendó un pariente que el primo a nosotros los dos de las puertas y luego el de el de mero enfrente también se lo vamos a polarizar porque en veces entra lo caliente machín. Vamos a ponerle un porcentaje así que no esté muy alto porque también no queremos llamar la atención con la policía porque está cabrón. Están cabrones los tickets del vato. Ni les enseñé pero así quedó. Así se mira. Ya toda polarizada. Le puse el mínimo de polarizado. Ahorita vinimos aquí a unos hack dogs de allá del lado de Mochis y la chingada y la neta y la neta ¿claro? Sí. Vete hasta tostitos y de toda la la del asunto. Coyotas 100% sabor paseo. Jalados goleas. ¿Qué rollo compadres? Ahora es el siguiente día vamos a ir a la Best Buy vamos a ir a agarrar unas cámaras para poder grabar cuando esté dando a luz la paola que no nos vayan a mirar la cámara grande como la vez pasada con la Catalina que no pudimos grabar y con esta cámara tenemos otra nos dejaron grabar porque miraban la cámara si estábamos grabando ¿es lo que buscábamos o no? Fíjate rojo y ya que faltan más y si no grabas es la culpa de Rogelio ahora no, no, no aquí lo vas a tener nomás así lo vas a con ¿y si lo hacen de pedo? te vas a poner un suéter y nomás así si tú piensas que hace tan fácil pero me la voy a rifar ya te llegó la bodilla venimos a comer aquí también suéter y el ven ¿qué hace también? el ven el ven el ven el ven para de hoy llegamos a pagar los copetones ¿me das la salsa? esto es lo que pedió este trae camarones ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? y luego la cual le pedió de pollo es la primera vez que mis chagros prueban esto ¿crees que les gustó o no? ahorita le hemos preguntado ya a la salida ¿te gustó? 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 está bien bueno y mi mamá va a hacer ahorita mi mamá ustedes saben que es de Michoacán en Michoacán se gusta mucho el mole y eso y luego ahorita les voy a enseñar el procedimiento de lo que vamos a hacer y este día ahora es cuando salieron la venta de los de todos los lentes mira las piernitas aquí están la pierna y la luz están juntos y ya mero va a quedar el mole ¿qué ingredientes lleva? lleva chile pasilla chile ¿cómo se llama el chile? guajigo no el otro chile los que son de Michoacán pues ya van a saber pimienta clavo y un puñito de orégano yo le echo también así queda batido ¿pero cómo lo hace? primero lo lo cuece en agua primero no primero lo doro primero lo doro chile el ajo la cebolla cada cosa se va se va dorando luego la pimienta el clavo el comino y todo va doradito y ya se licuó se pone a remojar y se licuó y así queda y ahí le echo el pollo para acá ¿y por qué le echo un tallador? para que esté más pronto porque está muy dulce a ver si no cambian de hay una que está blandita ¿estaba vieja o qué? hay una que está blandita y la otra está dura estaba vieja la chile de gallina pero ya ya casi está ¿y de aquí le va a pasar para allá? ¿pero iba a ser caldo o siempre o no? sí pero ya que esté oh ok ahí vamos a echar y allá está el arroz colorado el arroz ya está listo que le echo otras cosas pero esto ahí le echo galletas ¿dónde le echo las galletas? ah sí también le echo las galletas crack crack sí pero también se adora ya mero échale más agua porque llegó más gente y estas son las galletas que pero ¿por qué le echo un paquete o qué? de galletas nomás un paquete entonces es para que estrese para que se ponga así aguadón no para que esté duro para que esté duro así que sí ya está ahí va la cosa ahí va quedando ahí va ya tiene rato dedicándose a este rollo o qué? tres años tres años ¿estás comiendo tu pollito? me salió bien rico el mole a mi suegra ahorita vas a comer fruta pero mi hermana me mandó este florero de frutas vas a comer primero y luego eso ¿ok? come pollito y ahorita a ver ahorita a ver próbale mmm ¿está rico? mamá ¿quieres agua? agua compadres por fin es el último día de los preparativos ahorita vamos a abrir una carriola una la carriola es la carriola porque es para las dos bebés nuestros babies no puedo creer que voy a andar así yo y Rafael vamos a andar así con la carriolona I'm so excited lo vamos a abrir ahorita también vamos a poner el portabebé en el carro ya para decirle la verdad que ya venga porque de verdad ya no ya está desesperada de verdad ya quiero que venga ya la carriola está bien hermosa dice this is Appa Baby Vesta V2 así se va a ver tu carriola nueva ay qué emoción tienes carriola nueva mami cuántas tiene ya y no le gusta subirse ninguna ve la mano por paquetería oh no está Catalina ahí está Catalina o lo puedes ver nos puedes ver por aquí por el volito por el volito qué mami qué mami mami qué mi amor mami 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 Ya está lista Catalina para irse Vámonos ¿Quieres ir a caminar? Espérate mami Ya está lista Vamos a irla Ya está lista Y le voy a tirar Y el bebé puede ir abajo Y le voy aquí Adiós a tu gana Dile adiós Adiós ¿Ya te vas? How fancy ¿Estás suave? De lado a ver cómo se ve Salina se quiere meter abajo Ok, ya estamos aquí afuera Tengo adentro del carro Ya que está lavado el carro Y ya podemos poner todas las cositas Compré el carro Para tenerlo como limpio Y just have like Cute accessories Ya vamos a tener un mes con el carro Pueden creer eso Y apenas vamos a empezar a poner cositas Pero les voy a enseñar lo que compré en Amazon Compré este vacuum Que vamos a tener adentro del carro En el baby shower Para el asiento del niño Que ahorita vamos a instalar Ya vieron que instalamos el de Catalina Y la última cosa que compré Era esto Para la licencia Para tener como los papeles del carro Organizados Que es un libro Y ya metemos como todas las cosas necesarias Aquí Y ya va ahí en el dash En el cajoncito Mientras Rogelio se pone a limpiar todo el carro otra vez Ok ya pusimos todo en el carro Ahora falta esto La silla La silla Así el mes con él Me fascina Lo amo Yo me siento allá atrás El asiento se hace para atrás Y yo me puedo dormir Y puedo estar bien a gusto Tenemos tanto espacio Aquí puede ir todavía mis suegros Mis papás Toda la familia se puede subir con nosotros De hecho es un lujo La verdad Me encanta este carro Si estás pensando en agarrar este carro Agárralo Porque es una chulada ¿Te gusta Martuque? Un review Ya que tenemos un mes con el carro La neta Sí, está bien perro Las chivitas ¿Dónde están? Mira, está arriba de la Estaba arriba donde están los Los gallos No más que viviendo en un rancho Nunca vas a mantener tu carro limpio de afuera Porque mira Acabamos de limpiarlo Y ya está sucio por la tierra Pero creemos que ya vamos a agarrar como alguien Para que venga a limpiarlo cada Como 15 días Para mantener el carro limpio Ay amor, suavecito Le faltaba una cosita Por abajo es, ¿verdad? Te había faltado unas partes Ya lo hicimos Ya está listo Ahorita le vamos a poner La última pieza que se nos olvidó El espejo Para el bebé Ok compadres Ya por fin Está todo listo El carro listo Las sillitas listas Eso significa que Nuestro bebé ya se puede venir Cuando le guste Ojalá que el siguiente video Ya es el video Donde lo conocen Gracias por ver este video Gracias la neta Y como dijo la comadre Ojalá ya para Ya para el otro video Sea que ya esté aquí Ya te estamos esperando Mi amor Ya vente Estamos bien emocionados Adiós Bye Y muchas gracias por mirar el video Gracias por ver 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 el video